Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Quería avisarles que Humble Bundle está regalando para Steam la colección de Amnesia, tanto de Dark Descent como de A Machine for Pix. Van a ir acá, como tienen que estar registrados, acuérdense como la otra vez que les avisé de los juegos. Una vez que lo tengan, yo les voy a dejar el link abajo de la descripción de YouTube. Les voy a dejar las dos páginas que dicen que se puede descargar el juego totalmente gratis. Tienen tiempo hasta el 29, o sea, hasta el lunes. Bueno, ese es mi video. Espero que anden muy bien, espero que les guste, gracias por pasarse siempre y más pronto seguiré subiendo más contenido. Espero hacer algún día hacer críticas de películas y series.